Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, mi nombre, como dijeron recién, es Daniel Cremaschi. Soy el asesor de Zafico, que es una empresa cuyas características voy a dar más adelante. Pero previamente vamos a ver un video, por favor. Santiago del Estero es una provincia argentina situada en la región geográfica del noroeste del país y cuenta con una superficie de 136.351 kilómetros cuadrados. Sus 27 departamentos desarrollan numerosas actividades económicas, como la explotación forestal, la minería, la ganadería y la agricultura, esta última en gran desarrollo sobre todo gracias al riego. Estamos hablando de una provincia empujante crecimiento, que atrae diversos tipos de turismo por sus termas y por sus eventos deportivos en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. Su capital provincial, la homónima Santiago del Estero, se destaca por ser una de las ciudades más antiguas de la Argentina, mientras la ciudad de Lavanda por ser el aglomerado urbano más poblado de la provincia. Así es Santiago del Estero. Esa es la presentación para ubicar la provincia y la ciudad de Lavanda, que es una de las ciudades más importantes de Santiago del Estero. Como bien decía en la introducción, Santiago es una provincia del noroeste argentino, para los que son de otros países les explico que está ubicada en el noroeste, cercana a Olindante, Concórdoba, La Rioja, Chaco fundamentalmente, me refiero a las provincias que tienen actividades similares a las que vamos a hablar hoy. Es una provincia que tiene alrededor de un millón de habitantes, 136.000 kilómetros cuadrados, y cuya actividad principal es la agropecuaria. Santiago del Estero es la provincia más antigua del país, tiene 463 años, y como les decía recién, esta actividad agropecuaria genera una serie de características propias de la provincia y del contexto en el que está ubicada nuestra empresa. La empresa se llama Zafico, es una empresa familiar, o de origen familiar, que se dedica fundamentalmente al desmote del algodón. El desmote del algodón es una actividad que mediante complejas máquinas toma el algodón en bruto que traen los productores, separa la semilla de la fibra, limpia mediante unos mecanismos de peinado, y luego saca procesado el producto listo para su comercialización. Zafico es la demostradora más grande que hay en la provincia, de capitales enteramente santiagueños, y tiene una participación en el mercado cercana al 30%. Actualmente, trabaja con productores locales, productores de Chaco, como les decía recién, que son las dos provincias algodoneras por excelencia del norte del país. Nuestra empresa tiene una participación, como les decía recién, de un 30% en la actividad del algodón, pero fundamentalmente, el posicionamiento que tiene en la provincia, y el buen nombre que logró a lo largo de todos estos años, está dado porque el trato que tiene con la actividad y con los productores, siempre ha sido, por decirlo de alguna manera, personalizado. La actividad del sembrado, el cosechado del algodón, generalmente está vinculado a las economías familiares, aunque hay grandes productores, la gran mayoría son empresas familiares. La empresa cumple con todas sus obligaciones perfectas, cumple con sus deberes impositivos, laborales, fiscales, no tiene inconvenientes. No obstante eso, el contexto en el que está ubicado, con sus dos plantas, una en Lavanda y otra en Quimilí, que es una ciudad que está a 200 kilómetros, es muy particular, sobre todo por la geografía, por el clima, y por ciertas características que son ajenas a la responsabilidad de las partes. Esto generó en los últimos años ciertos inconvenientes o luces de alarma, o cierta alerta, que nos llevó a la necesidad de replantearnos, sin perder el objetivo del norte de toda empresa, que es la optimización de sus recursos y lograr la ganancia, cómo podíamos colaborar con el ambiente. Como es muy particular la actividad del algodón, contracíclica a todo otro tipo de actividad, y es temporal, porque se siembra entre febrero y marzo y se cosecha hasta julio y agosto, hay muchos meses en donde los trabajadores no realizan actividades. A parte, es una zona de clima muy crudo, donde el verano las temperaturas pueden superar tranquilamente los 45, 46 grados, y últimamente los factores climáticos han tenido gran incidencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en los últimos años tuvimos sequías extremas, y últimamente inundaciones extremas, que llevaron a declarar emergencias. Entonces, todas estas dificultades repercuten en la empresa, porque anteriormente repercuten en las zonas, en las poblaciones que circundan ambas plantas de desmote. Zafico, como les decía recién, no puede perder su orientación empresarial. Los productos que realiza son exportados a China o a países de la región, y su gran mayoría son de consumo interno. Pero en esa lógica y en ese norte, teníamos la idea de la responsabilidad social, de generar algún tipo de colaboración con las personas, con el medio ambiente en el que nos desarrollamos, porque somos conscientes que una empresa genera mejores recursos y rinde mejor si el contexto en el que está es óptimo y es superador. Teníamos la idea, teníamos la intención y la voluntad, pero necesitábamos darle un marco de profesionalidad y que alguien con sapiencia en la materia nos marque las pautas analizando nuestro contexto y nuestra situación y nos indique concretamente cuáles eran las acciones a seguir. Porque como ustedes sabrán, y se habló durante todo el Congreso y durante todo el tema, la responsabilidad social es un paso más avanzado a una simple colaboración o una simple donación, es algo que tiene que ser sustentable, mantenido en el tiempo. Por eso fue que acudimos a FORS, la fundación del Observatorio de Responsabilidad Social, nos dio todo el marco que estábamos necesitando a través del estudio, el análisis de nuestra situación económica, laboral, el contexto geográfico, los empleados y la naturaleza que tiene nuestra actividad. Y en base a eso nos creó lo que se llama o nos implementó la Oficina de Responsabilidad Social, que ahora vamos a ver algún video al respecto. A lo largo de estos años, en que nos propusimos profundizar en la temática de la responsabilidad social, llegamos a la conclusión de que la construcción autóctona del concepto acorde a la realidad social, cultural y geográfica, es el camino hacia la identificación de acciones que potencian el desarrollo humano y local, pudiendo fortalecer innumerables iniciativas de forma sustentable en la matriz productiva e industrial de las localidades. La puesta en marcha de la Oficina de Responsabilidad Social tiene como uno de sus objetivos primordiales sentar las bases estratégicas y metodológicas para la articulación entre los agentes sociales y económicos, el trabajo en red con la sociedad civil, la transparencia y la aplicación de políticas compartidas con la ciudadanía y sus organizaciones. Por medio de la Oficina de Responsabilidad Social se optimiza el fortalecimiento y evolución de los marcos que permitan profundizar el cuidado del medio ambiente, generar empleo de calidad, evitando la exclusión social, promulgando los valores de la responsabilidad social como parte integrante de la política estratégica de las organizaciones que desarrollan su actividad en el entorno. Para ello, desde FORS y con metodología IMSIJES, aportamos valor a la construcción autóctona de la responsabilidad social. ¿Cómo? Planteando el concepto de modo acorde con nuestra realidad, porque entendemos que es la forma de fijar el horizonte hacia el cual debería encaminarse todo esfuerzo de los actores involucrados que denominamos el ecosistema. Gobiernos nacionales, provinciales y municipales, universidades, cooperativas, sindicatos, empresas, organizaciones de la sociedad civil. Si pretendemos practicar la responsabilidad social de modo responsable, resulta imprescindible, entonces, la suma de esfuerzos a través de alianzas estratégicas entre los distintos actores, aportando valores a acciones que hasta el momento se ejecutaban de forma aislada. En ese marco, la decisión estratégica de iniciar el camino de las acciones de responsabilidad social deben ir acompañadas de una metodología que permita evaluar gestión y resultado de esas acciones con miras a reportarlas a través de balances sociales y que, a su vez, desde lo presupuestario, permita optimizar el uso de los recursos económicos que se afecten a esos fines, sea en forma individual o colectiva. De esa forma, la triada estratégico, metodológico y presupuestario deben ser los pilares sobre los que construir la responsabilidad social. La responsabilidad social plantea una nueva forma de organización que busca conciliar competitividad con sustentabilidad, crecimiento económico, desarrollo local, regional y cohesión social. Para ello, debemos considerar el análisis de las dimensiones social, económico y ambiental y el impacto que cualquier acción pueda producir en cada una de ellas. Desde nuestra visión, a través de la Oficina de Responsabilidad Social como brazo ejecutor, a través de proyectos, las organizaciones podrán involucrarse activa y sistemáticamente en los temas de sustentabilidad, orientando su visión hacia una actividad comprometida y con impacto ambiental y social positivo. FORS trabaja sobre el criterio de alinear la visión de las organizaciones a la visión de país, buscando aquellas acciones de responsabilidad social que sean en cierta forma complementarias o convergentes con las políticas públicas. Bueno, es claro el video en el sentido de que va de la mano con lo que veníamos hablando recién, cómo se combina la idea de la responsabilidad social con la optimización de los recursos de una empresa y no desvirtuar el origen de la empresa o el negocio en sí. Pasando al plano concreto, FORS, luego de haber realizado una actividad que llevó prácticamente un año en donde fueron varias veces a ambas plantas de la empresa, se entrevistaron con las autoridades administrativas, con los socios, con los gerentes, con los empleados, tuvieron entrevistas con la gente lindera a la empresa que vive cerca del lugar y con distintos actores de la sociedad, nos realizaron un informe completísimo en el cual los puntos para los cuales estoy hablando concretamente aquí son las acciones que nuestra sociedad podía encarar teniendo en cuenta el estado de situación y circunstancia que ellos mismos habían evaluado. De la actividad del desmote del algodón, plantearon un abanico de probabilidades como acciones concretas de responsabilidad social. Yo les voy a nombrar algunas y cuáles fueron las que en definitiva terminamos accionando sin perjuicio de que no excluimos las demás sino que nos pareció la más adecuada en este momento. Por ejemplo, las acciones que nos marcaban podía ser la utilización de la semilla del algodón para la producción de aceite o el desecho del algodón para la producción de compost y de esa manera no realizar esa vieja costumbre tan contaminante que es incinerar los desechos. La utilización de la semilla para alimento bovino por su gran característica y nutrientes que tiene para la producción de biodiesel o biodigestores incluso la utilización de sedimentos del algodón del desecho del desuso del algodón para hacer placas que combinados con distintos minerales se pueden utilizar para la fabricación de distintas viviendas con grandes ventajas de aislamiento acústico y de temperatura. También nos plantearon como una acción la colaboración con otros actores de la sociedad que están vinculados como por ejemplo el INTA o las distintas universidades mediante la promoción de programas vinculados a nuestra actividad que haya un feedback entre la empresa y la promoción de estudios que luego puedan enriquecer nuestra actividad. Lo cierto es que de todas las acciones incluso ahora también me estoy acordando de la creación de cooperativas de trabajo que sirvan para que los trabajadores puedan realizar actividades en aquellos meses en los que no están cumpliendo tareas y se sientan incluidos concretamente de todas estas acciones y opciones que nos dio FORS nosotros optamos por una en particular que nos permite a su vez cumplir otras y concretamente nos vinculamos con la Universidad Católica de Santiago del Estero por varios motivos por motivos de cercanía por motivos de conveniencia en el buen sentido de la palabra y porque la Universidad también tenía necesidad de que colaboremos con ellos pero a su vez tiene mucho para ofrecernos la Universidad Católica estaba implementando la creación de una huerta orgánica recientemente y de la mano de la creación de la carrera de la licenciatura en nutrición entonces nosotros hicimos un convenio marco en el cual SAFICO aporta los desechos del desmote del algodón para la colaboración de los nutrientes de la huerta orgánica a través de este convenio que es amplio que es un marco que todavía lo podemos regular y es flexible y no crea obligaciones que van más allá de un compromiso serio entre ambas instituciones nosotros estamos apuntando a distintas cosas la universidad por su lado a nosotros nos aporta conocimiento tienen la universidad la tecnicatura en higiene y seguridad con lo cual tenemos la posibilidad de que ellos nos dictan charlas a nosotros en las plantas y eso es un beneficio para la empresa y para los propios trabajadores porque hace a su seguridad incluso como les decía recién la colaboración con la huerta orgánica no solo permite ayudar a la universidad en sí sino al núcleo que rodea la universidad porque esa huerta tiene amplias posibilidades de proyección en definitiva SAFICO hizo como acción concreta este convenio con la universidad que a partir del mismo se generan múltiples subacciones una es la de la producción del compost la colaboración con la huerta fomentar estudios que estén vinculados a la nutrición y la universidad colabora con SAFICO con la preparación de los empleados la implementación de charlas sobre técnicas de seguridad de higiene para ir terminando sobre la exposición de la acción concreta creo que hay últimos tres puntos para destacar y que da la casualidad que se hablaron en algunas de las disertaciones que hubo en este congreso la primera es cortar con el preconcepto terminar erradicar el preconcepto de que la responsabilidad social es algo utópico es algo idílico y que no tiene una función práctica nosotros podemos demostrarlo concretamente que la responsabilidad social empresaria se puede aplicar y es beneficioso para una empresa porque como decía ayer en la exposición de Michelle Valé hay que unir esfuerzos para que la responsabilidad social deje de ser algo utópico y pase a tener beneficios concretos para todos nosotros en Santiago del Estero que es una provincia del interior del país y en una actividad agrícola podemos dar fe de esto que es algo concreto que es un accionar que nos va a beneficiar a nosotros y al mismo tiempo a los demás y lo otro que quiero señalar es que la responsabilidad social empieza desde lo pequeño pero nos involucra a todos y un claro ejemplo de eso también es que en la huerta orgánica no solamente trabajan los alumnos universitarios de la licenciatura sino también los alumnos del colegio que están en la universidad que depende de la universidad van a tener una participación activa en la misma y una de las finalidades de la huerta orgánica es llegar a producir alimentos sanos y hacer las viandas para los alumnos que van al colegio nada más muchas gracias a todos le voy a pedir a los panelistas que van a tener la posibilidad de exponer por ahí su experiencia y su conocimiento que pasen así podemos empezar el panel muchas gracias doctor por su exposición la verdad que es un privilegio para mí tengo el honor de poder ser por tercera vez en los distintos congresos que se han realizado moderador en distintos paneles hoy en este congreso internacional de responsabilidad social nos va a tocar compartir un panel más que interesante que es el de economía social y emprendedurismo social como vías para una economía con rostro humano yo quiero agradecerles a cada una de las personas que nos acompañan en este panel y darles un poco los lineamientos como vamos a trabajar en esta hora 45 minutos que vamos a tener para escucharlos yo los voy a ir presentando y van a tener cada uno la posibilidad en 15 minutos de poder resumir un poco el tema su experiencia y las vivencias que han tenido con respecto a lo que nos quieran contar vamos a a empezar con el magíster en políticas públicas el señor Jorge Ruiz Cachillo es el actual director académico del programa Marquia Sen de la universidad Ricardo Palma así que bienvenidos muy buenas tardes con todas y todos pues para mi es un enorme placer y honroso compartir esta reunión con personas tan involucradas en el tema y con un quehacer sostenido en el campo de la economía social y el emprendedurismo el cooperativismo y las modalidades que durante estas reuniones se han venido comentando yo en ese entendimiento es que voy a hacer algunas reflexiones como dice la diapositiva sobre experiencias que me han tocado personalmente vivir y en ese sentido ¿no? lo que a veces sucede es que asumimos todo por conocido y por tanto conocer al momento de la acción nos olvidamos y la dejamos de lado entonces en estos días se ha venido comentando sobre ¿no? el mundo tan complejo que nos ha tocado vivir ¿no? lleno de transformaciones en todos los campos del saber humano en todos los quehaceres etcétera etcétera ¿por qué periódicamente hacemos una reflexión sobre esto? para saber que el contexto en el cual nos toca trabajar ¿no? es un contexto lleno de retos lleno de dificultades y que por lo tanto exige del emprendedor un sentimiento un compromiso ¿no? una firmeza una fuerza para que su proyecto su práctica por muy pequeña que sea pues tenga que superar todas estas contingencias que de seguro va a encontrar la segunda es de que en el caso de las de la globalización igual tema bastante conocido trabajado sin embargo lo usamos como un instrumento de comparación y dicen se suele decir que la comparación es toda comparación es odiosa sin embargo lo utilizamos para identificar brechas y como motivación para el cambio ¿no? hacia situaciones mejoras ¿no? sobre la base de algunos referentes previamente identificados los procesos tradicionales de acumulación de riqueza pues después de los lindos mensajes de ayer y hoy en la mañana llenos de sabios contenidos pues obvia la justificación pero hay dos temas sí que nos motivan mucho y es que dentro de esta turbulencia hemos comprobado que cada día se incrementa más este sentimiento de preocupación por el otro por los otros y en el caso de las experiencias que nos ha tocado desarrollar se nota ya un sentimiento hacia las raíces propias de la nación peruana y eso sí es un factor favorecedor para nuestros trabajos y el otro es lo que nos convoca en este congreso la responsabilidad social o sea como las organizaciones están un tanto más sensibles a recepcionar toda esta propuesta de cambio en su accionar hay tres temas que los hemos encontrado en diversas realidades la fragmentación de la sociedad los dogmatismos la posición de los dueños de la verdad y eso requiere un tratamiento particularizado por el emprendedor la ausencia de liderazgos los referentes sociales políticos hay escasez hay escasez y la los antivalores y la corrupción realmente que están haciendo mucho mucho daño a nuestras sociedades y el otro se ha hablado bastante en la mañana sobre esa formación nuestras universidades para el trabajo y en varios casos encontramos cierto descuido en la formación de la persona humana y la otra es que cuando nos acercamos a esos pueblos que se sienten un tanto olvidados se encuentra cierta desesperación y porque el sistema democrático todavía no da las respuestas que ellos esperan y esto implica entonces es que reconocen de que hay acercamientos diversos de gente que en determinadas situaciones y momentos ha ido ofreciendo ayuda de toda naturaleza de origen de organización pero que los problemas siguen subsistiendo a pesar de todas las promesas y los cambios prometidos usamos un marco teórico somos parte de resumes y ahí en la creación de valor bajo los tres principios que tienen una íntima vinculación los éticos los económicos y los empresariales los económicos porque toda práctica todo esfuerzo de cambio requiere necesariamente contar con un presupuesto para que el esfuerzo sea realista y los empresariales porque toda práctica de emprendedurismo tiene que hacer uso adecuado de las herramientas de gestión y los principios éticos en el sentido de que si estamos manejando recursos y si estamos haciendo propuestas y ofrecimientos pues el reto enorme que tiene el emprendedor está en enseñar con el ejemplo y eso no es fácil cómo hacer ese esfuerzo permanente de unir la acción a la palabra en cuanto a la expresión de organización de ejecución resultados y esfuerzos colectivos pues lo que reconocemos es que nada se puede hacer de manera individual para cambiar situaciones que urge atender en poblaciones que sufren de de unas innumerables carencias y el enfoque que utilizamos del multidisciplinario respecto a la diversidad y como respuesta el equipo interdisciplinario la acción interdisciplinaria y eso obviamente pues desde siempre en el marco de las propuestas de Amartya Sen y de Bernardo Klisberg sobre todo porque desde hace cinco años nos vamos por el sexto estamos trabajando con los integrantes del quinto superior de 16 universidades las principales de Perú y que eso implica 10 de Lima 11 de Lima 5 6 de provincias que son previamente escogidas para que también estos nuevos mensajes orientados precisamente a complementar la sólida formación científica técnica que tienen en sus centros de procedencia centro de estudios de procedencia pues se enriquezcan con la pluralidad de otros mensajes que es el programa Amartya Sen y en ese marco es que nosotros siempre reconocemos que el emprenderismo social es una oportunidad para que los que nos comprometemos en sus prácticas tengamos el privilegio la oportunidad de promover o ayudar a la construcción de nuevos contratos sociales Estado sociedad civil universidad comunidad etcétera y además entendemos que el emprendedurismo es un estilo de vida y eso bajo dos reconocimientos que todo ser humano tiene un potencial emprendedor y todo ser humano tiene una capacidad de resiliencia y cuando nosotros vemos a estos pueblos llenos de necesidades en cada rostro vemos esa protesta silenciosa vemos ese clamor por un trabajo de ayuda urgente pero al poco momento vemos una hermosa sonrisa que nos llena de felicidad porque tienen la esperanza de que sí es posible salir de esa situación la visión en ese marco nuevamente es luchar por la trascendencia es importante el día a día es importante la cotidianeidad pero lo que el emprendedurismo debe lograr como resultado concreto es trascender dejar huella y eso obviamente con nuevas propuestas y convencido nuevamente que el centro de todo el esfuerzo es la persona humana segundo que si queremos comunidades sociedades de calidad lo único que nos queda es trabajar con su elemento esencial su componente esencial que es la persona humana convencidos también de que esa situación es circunstancial y que por lo tanto la pobreza la nequedad la exclusión si es posible si las personas de buena voluntad juntamos esfuerzos para trabajar por un cambio y en ese marco en los últimos años con quienes hemos venido trabajando una preocupación por la familia en el entendido de que se suele decir que la sociedad está como está porque la familia su célula básica es la que ha perdido roles que nunca debió dejar y por la propia realidad de Perú nos preocupa mucho el binomio madre-niño sobre todo porque cuando vamos a las comunidades más pobres encontramos altos porcentajes donde la madre es la jefa de familia es la jefa del hogar y por todo lo que se ha dicho en la mañana pues el niño es nuestra permanente preocupación los jóvenes los adultos las personas con discapacidad los grupos étnicos Perú tiene decenas de etnias las micro y pequeñas presas por todo lo que se ha mencionado y el medio ambiente después del sabio mensaje de la mañana pues solo queda hacerse un propósito de enmienda a partir del dolor de corazón el emprendedor obviamente soñador líder con capacidad de confianza encontramos mucha desconfianza inicial en los grupos con los cuales trabajamos por lo tanto lo que se requiere es que el emprendedor sea un constructor de puentes previa articulación de estos esfuerzos colectivos el gobierno en la mañana se ha hablado mucho del bien común lo que implica la importancia adecuadas políticas públicas y el tema de la gestión pública es una limitante por lo tanto si nuestro aliado estratégico va a ser el sector público pues ese sector público tiene que asumir la responsabilidad en desarrollar capacidades institucionales y sobre todo el servicio civil un poco mejorado en la sociedad organizada también se ha hablado de la academia la universidad la empresa rol importantísimo los medios de comunicación pero todos los actores mucho más receptivos de las necesidades inquietudes demandas de esta población qué criterios en el cómo desterrar la relación donante beneficiar no es que yo estoy acá porque sé más y porque soy bueno y quiero juntarme para ayudarte porque tú eres carente de muchas cosas y pobrecito la idea es ir hacia un trabajo conjunto el encuentro respetuoso de saberes por todo lo que se dijo en la mañana el enfoque holístico en busca permanente de sinergia contingencial en el sentido de reconocer permanente que cada realidad de suyo es particular y metodológico porque los cambios en las sociedades son o requieren esfuerzo de mediana y larga maduración por lo tanto se requiere necesariamente orden objetivos claros metas y todo lo que implica ese esfuerzo sostenido orientación a causas y a no sistema para que las propuestas de cambio sean a partir de un adecuado conocimiento de esa realidad y a partir de ahí sean respuestas viables y sobre todo con posibilidades concretas de sostenibilidad el manejo de plazos se ha mencionado también que si es a largo plazo pero a veces encontramos con que la pradera se está incendiando entonces hay que regalar pescado pero a la vez también enseñar a pescar como se ha mencionado también en alguna de las reuniones anteriores por lo tanto lo que se requiere es manejar el presente y en función de lograr un futuro mucho mejor y en cuanto a esa ciudadanía activa derechos todos unidos para defenderlos en un ejercicio sano y de la mejor manera pero permanentemente con su correlato de deberes cada uno asumiendo el rol en la posición que le ha tocado desempeñar y el proceso como aprendizaje para aprovechar hasta de los errores como momentos de enseñanza y para terminar pues lo único que reconocemos es de que hay mucho mucho por hacer y por eso quería terminar con un mensaje de un poeta peruano muy reconocido en el mundo César Vallejo que su poema hermoso los nueve demonios lo termina hay hermanos muchísimo que hacer en el campo del emprendedurismo social muchas gracias doctorado en valoración de activos una maestría en evaluación una maestría en evaluación social de proyectos una maestría en administración y muchos y muchos antecedentes más nada más que por una falta de tiempo no los vamos a poder leer en su totalidad bien muy buenas muy buenas tardes a todos antes que nada quiero agradecer la invitación y quisiera voy a compartirles brevemente alguna experiencia que hemos tenido justamente del emprendimiento bajo el enfoque de economía social bien me ha hecho favor de leer el currículum quisiera comentar dos cosas más al respecto la primera es que actualmente soy director del departamento de negocios de la universidad iberoamericana puebla universidad conferida la compañía de jesús y el otro punto es que el próximo año cumplimos 20 años en un despacho que yo he formado que se llama RL asesores donde dedicamos a la formulación y evaluación de proyectos y a la realización de avalúos de empresas este dato es importante para compartirles que he sido una empresa que hoy les digo va a cumplir 20 años y a los 8 años de haber empezado este despacho me había dado grandes satisfacciones hoy que han leído me han hecho favor de leer el currículum pues con esto había podido estudiar tres maestrías en México un doctorado en el extranjero etcétera pero Dios me dio un regalo fantástico a los 28 años un regalo que después de mi familia ha sido el regalo más grande y que fue darme cáncer a los 28 años sufrí un cáncer y durante un año estuve en cama con quimioterapias y radiaciones lo cual me llevó una reflexión que quisiera compartirles ahora y que me parece que Jorge ha dicho algo bien importante y que me puse a reflexionar durante un año cuál fue el último fin por el cual vine a este mundo y cuál es la razón por la cual estoy aquí y estoy seguro que no era para hacer avalúos de empresas transnacionales estoy seguro que no era para hacer proyectos de inversión para empresas transnacionales empresas que me habían dejado mucho pero que no era el último fin para el cual yo había venido a este mundo entonces ahí tuve una reflexión muy importante fui a mi alma mater que es la Universidad Iberoamericana Puebla y es donde me han dado la oportunidad de participar y primero fui coordinador de un área de la licenciatura en administración de empresas hoy soy director del departamento de negocios algunas de las reflexiones que quisiera compartirles y por qué estoy aquí es por lo que hemos desarrollado en nuestro estado actualmente Puebla que es de donde yo vengo es el estado o es un clúster que la ciudad en sí se ha vuelto un clúster universitario más importante de México actualmente tenemos en la ciudad más de 350 mil estudiantes con más de 150 universidades de ahí van alumnos de todo el país a estudiar a Puebla por ser una ciudad universitaria muy atractiva muy segura comparada con el resto del país sin embargo esto nos plantea retos muy interesantes uno de ellos es que cada año egresan cerca de 70 mil estudiantes y muchos de ellos se quieren quedar en nuestra ciudad a seguir viviendo ahí en una ciudad tranquila sin violencia bueno América Latina es una de las regiones con más concentración de ingreso y con los más altos índices de desigualdad y exclusión México pues obviamente no es la excepción y tenemos un ejemplo muy claro al hombre más rico del mundo y seguramente a uno de los hombres más pobres del mundo uno de los más grandes desafíos que tienen las regiones es reducir los niveles de exclusión económica social a fin de crear las condiciones con una mayor equidad y una mayor justicia y una estrategia para lograrlo pensamos que obviamente es la generación de empleos pero la pregunta es cómo generamos esos empleos porque sabemos que todo el mundo sabemos que la generación de empleos pues sí es importante y la única forma de cambiar eso pues sí es a través de la inversión pero la propuesta que hemos hablado es desarrollar una inversión bajo un enfoque de economía social una alternativa para la generación de empleos y emprendimientos sostenibles y de calidad la problemática concreta es que el desempleo se ha agudizado de manera particular en los estratos más jóvenes que es lo que ya comentábamos pero aparte es complejo la situación que se da porque los jóvenes buscan cada vez tener un lugar en donde trabajar sin embargo esa oportunidad o ese tiempo se va demasiado rápido porque también por otro lado a los 40 años te dicen tú ya eres demasiado viejo para trabajar en una empresa así que en América Latina la tasa de desempleo abierto en el caso de los jóvenes es dos veces más alta que la población económicamente activa según la organización internacional de trabajo a pesar de que la región ha experimentado aumentos en la escolaridad ahora les digo el número de alumnos que tenemos en México esto realmente no reduce el tema del desempleo de manera significativa los jóvenes se enfrentan cada vez con mayores incertidumbres y dificultades para generarse y poderse ganar un lugar en el mercado de trabajo y las expectativas de conseguir un empleo digno y estable son cada vez más limitadas es decir para resolver esta problemática se proponen desarrollar estrategias para la creación de empleos estables de calidad con el fin de mejorar la calidad de vida disminuir la inequidad social retener la población del país a través de nuevas formas de inserción una forma ya decíamos es la economía social que juega un papel fundamental quisiera compartirles que nosotros en la universidad aunque dentro de estos alumnos 600 mil alumnos que tenemos en el estado en mi departamento solamente hay 1500 estudiantes hemos logrado desarrollar empresas cada semestre cada año tenemos cerca de 80 empresas que hemos podido desarrollar y que de estas empresas han logrado subsistir el año pasado a través de diferentes foros hemos logrado ganar el premio nacional de emprendimiento social y también ganamos el tema de empresas el premio nacional de emprendimiento el punto importante en este punto es cómo hemos logrado esto cómo hemos logrado que las empresas de nuestros estudiantes subsistan y que aparte generen empleos que es lo más importante que generen sus propias fuentes de empleo y empleos hacia los demás las cifras últimas que tengo es que en estos cinco años que he tenido la oportunidad de ser director del departamento de negocios a través de las empresas que hemos podido desarrollar se han generado más de 2000 empleos lo cual es para nosotros una satisfacción muy importante pues es lo primero es generar iniciativas productivas y de emprendimiento basado en el trabajo y el empleo asociado eso es la base fundamental para poder lograr realmente empleos de calidad la persona asuma un rol central y el capital se subordine al interés colectivo y normalmente en las metodologías tradicionales de emprendimiento el primer punto es cuál es el capital que se tiene y el capital si subordina las personas se subordinan a lo que es el capital y esa lógica es la que no nos ha funcionado me voy a ir un poco más rápido porque sé que tengo el tiempo súper corto y quisiera presentarles al final una metodología donde empezamos que son cinco pasos que recomiendo para poder llegar a empresas que realmente subsistan más allá de las estadísticas que a continuación les voy a presentar la economía social nos ha permitido promover empresas y emprendimientos de carácter asociativo que se caracterizan por generar un empleo de calidad estable y sostenido las iniciativas económicas generadas bajo este enfoque juegan la pertenencia social y la colaboración eficiente y empresarial me voy a saltar esta diapositiva para presentarles estas cifras que me parecen que son cifras alarmantes en México pero que son muy similares en América Latina se han cuestionado primero la viabilidad y la sostenibilidad de iniciativas emprendedoras tradicionales seguramente los países de donde venimos todos nosotros los gobiernos han tenido iniciativas para generar nuevas formas de emprendimiento sin embargo muchas de estas han fracasado si bien son generadas en su mayoría por personas con formación de nivel medio superior no tienen la garantía del éxito esto significa que no necesariamente por haber estudiado incluso una maestría un doctorado el hecho de emprender te garantiza que tu negocio triunfe esto es algo bien importante las cifras en México cifras oficiales son que el 50% de las empresas fracasan en su primer año de operación 75% fracasan en el segundo año de operación y el 90% fracasan antes de los 5 años de operación es decir pues prácticamente quien quisiera con estas cifras poner una empresa pues prácticamente alguien en sus 5 sentidos diría pues yo no diría yo no quisiera tener una empresa para perder todo mi dinero los datos de la CEPAL nos indican que los países desarrollados están entre un 50% y un 75% también subsisten solamente tres años nuestra propuesta hace énfasis en lo siguiente pretendemos aquí hablo desde el punto de vista de nuestros estudiantes que la propuesta del emprendimiento social es que pretendemos que nuestros estudiantes sean capaces de desarrollar proyectos de inversión rentables esto si es importante el emprendimiento social no estar peleado con la rentabilidad pero no se trata de invertir por invertir o generar empleos por generar empleos sino generar riqueza bajo un enfoque diferente teniendo a la persona en el centro de tal forma que lo que nosotros lo que pretendemos es buscar el bien mayor para la comunidad el bien mayor para los demás como un compromiso en la justicia social desde una opción para los menos favorecidos eso es lo que estamos buscando en este enfoque y generar las competencias para disminuir el fracaso de los emprendimientos para ello proponemos la siguiente metodología rapidísimo la trato de compartir que evidentemente esta es una metodología que en un momento normal me tardaría tal vez varias horas en explicarlas pero voy a tratar de resumirlo en cinco minutos o cuatro minutos que son los que me quedan primero analizar los recursos tangibles intangibles con los que se cuenta esto es algo bien importante porque la mayoría de las personas ayer platicaba con un taxista y me decía es que yo no pongo un negocio porque no tengo plata y le digo no es que el tema para poner un negocio para emprender no tiene que ser primero cuánto dinero tengo y entonces lo primero que pensamos es que nuestro único recurso con el que contamos para poner una empresa es el dinero y el dinero es uno de los recursos con los que se necesitan para emprender y el recurso más importante no es el capital sino el que tenemos aquí nuestro background cuáles son nuestras experiencias cuáles son nuestros conocimientos cuáles son nuestras habilidades cuáles son nuestras destrezas y como lo planteaba hace unos momentos cuál es el fin último para el cual fui creado y pensando en ese recurso seguramente tendremos negocios más exitosos y bajo este enfoque de economía social después identificar necesidades necesidades reales realmente qué necesidades hay a uno pensaría hoy pensaría uno es que ya todo está inventado ya todo está cubierto ya no hay nada que desarrollar y es mentira hay muchas necesidades que existen y que no han sido cubiertas y eso es lo que tenemos que buscar necesidades reales y no tratar de justificar nuestros negocios con necesidades como tradicionalmente se hace tres definir objetivos claros basados en los recursos y las necesidades definidas y con eso quisiera decir que siempre le pregunto a las personas oye ¿por qué quieres ser un emprendedor? y la respuesta natural ¿cuál creen que es? pues para tener dinero para tener plata y les digo pues eso es lo primero que te va a llevar al fracaso y yo les respondería si a mí me preguntaran ¿por qué quisieras tener por emprender? y yo la respuesta les digo para ser feliz y si tú eres feliz haciendo lo que haces entonces logras salir de esas estadísticas pero si tú solamente trabajas y quieres emprender por tener plata entonces vas a fracasar esa es la experiencia que yo tengo después plantearnos el problema del emprendedor ahora sí con base en los recursos con base en mis necesidades y con base en mis objetivos hacernos la pregunta que todos nos hemos hecho ¿qué proyecto pongo? pero las las opciones se van limitando debido a que tengo claridad en los recursos con los que cuento en las necesidades con las que tengo y en los objetivos que quiero yo alcanzar y el último es plantearme realmente alternativas de solución con eso quisiera acabar diciéndoles algo muy sencillo a la mayoría de las personas con las que hablo para desarrollar emprendimiento lo primero que se plantean es decir yo ya llegan con una idea predeterminada es decir es que quiero emprender este proyecto y la pregunta es y no has visto otra opción y la mayoría de las veces por curioso que les parezca es no y yo les digo ¿a poco tú cuando te vas y se compras un par de zapatos te pones los primeros que te encuentras? si te quieres comprar un auto te compras el primero que te encuentras o las chicas te casas con el primero que te encuentras el primero que pasa pues no comparas sin embargo lo raro en esto es que en el tema del emprendimiento muchas de las personas piensan que solamente hay una alternativa la primera que se les vino a la mente y por eso fracasan entonces esta es la metodología basada en estos cinco pasos que repito me gustaría me hubiera gustado tener algún día la ocasión de presentárselas mucho más detalle que es una metodología que se complementa que hemos tenido la oportunidad de desarrollar y poder desarrollar incluso en esta misma metodología hemos fijado cómo fijar precios cómo fijar análisis de costos cómo fijar metodologías para la capacidad de producción desarrollamos una metodología que nos fija por ejemplo la capacidad económica de producción porque siempre hablamos de la capacidad técnica de producción basada en los recursos tecnológicos y las personas pero hay otra que también tiene que ver con la parte económica en fin me gustaría tener más tiempo sé que ya se me ha acabado y nada más quisiera concluir con lo siguiente las conclusiones son el enfoque de economía social es una alternativa para la creación de empleos y emprendimientos basados en principios y valores colocados en el centro a la persona y al trabajo y no al capital es lo más importante dos conjuga los valores de cooperación y solidaridad con una eficacia empresarial tres y favorece la creación de otro tipo de cultura emprendedora capaz de contribuir a la construcción de una sociedad más influyente y con último dice recomendamos la utilización de esta metodología de los cinco pasos para disminuir el fracaso de las empresas igual a mí me gustaría concluir con una frase de nuestro digamos de la máxima autoridad de la compañía de Jesús a la universidad que yo pertenezco y que nos dice claramente la encomienda que hemos recibido y me parece que es la que tengo que tener yo muy claro no queremos formar a los mejores alumnos del mundo queremos formar a los mejores alumnos para el mundo y con esa visión es con la que nosotros estamos trabajando muchas gracias muy bien doctor muchísimas gracias es el doctor Johnny Estrier es sociólogo catedrático de la universidad de Haifat Rafael Israel director del centro interdisciplinario para el estudio de la pobreza y la exclusión social y director académico del proyecto emblema de la universidad de Haifat bienvenido doctor bueno gracias no el control bueno vamos a hacer para que participen un poco más en esto un viaje al medio oriente cuidado no está bien la cosa ahí ahora está bastante caótica pero por lo menos quiero traer un mensaje de que dentro de toda esta situación caótica geopolítica de falta de esperanzas hay gente hay instituciones que están haciendo mucho por crear una oportunidad un horizonte de esperanza para la gente y para los pueblos y tengo el orgullo de poder compartir con ustedes cosas que se hacen en la universidad de Haifa que es en el norte del país que por gran una gran amistad de años con el profesor Klixberg pudimos analizar juntos y que tuve realmente el honor de ser invitado para este congreso y poder describir y discutir y compartir con ustedes las enseñanzas de este proceso una palabra sobre el contexto yo sé que el tiempo es muy chiquito así que muy cortito así que voy a tratar de resumirlo es una economía avanzada dentro de las 36 economías en términos del volumen del producto bruto interno es el número 26 en términos del producto por cápita casi 38 mil dólares está en la OECD desde el 2010 estamos hablando de una economía de un país chico de 8 millones de habitantes de una superficie de 22 mil kilómetros cuadrados o sea el séptimo de lo que sería Uruguay estamos hablando de un país terriblemente desigual tiene el 19% de pobreza está es el país más con desigualdades más más claras contundentes dentro de los países de la OECD con un coeficiente de desigualdad Gini de los más altos del mundo dentro de los países desarrollados junto con Estados Unidos y México un país de contrastes impresionantes por un lado un servicio una red social de bienestar social muy amplia pero poco generosa que no consigue sacar a la gente de la pobreza y por otro lado un todavía un servicio público muy importante con leyes sociales muy importantes con un seguro de salud muy importante con escuelas públicas muy importantes etcétera etcétera a pesar de los gobiernos neoliberales de los últimos 20 años que no consiguieron acabar con el servicio público dentro de este contexto mi universidad trata de o tomó el tema de luchar contra la exclusión social y promover la solidaridad y por qué esta universidad lo hace porque es el campo el campus más multicultural que existe en israel el 30% 35% de nuestros alumnos son estudiantes árabes palestinos ciudadanos de israel mientras que la población en jaifa la población árabe en jaifa es solamente el 10% y es algo de las cosas que yo me enorgullezco me enorgullezco perdón por mi castellano un poco oxidado me fui de aquí con 18 años y todavía creo que es del colegio todavía no lo conozco pero creo que esos 18 años que viví aquí en la zona sur de Buenos Aires en Lanús son los que hicieron que me esas raíces las que hicieron que yo me ocupe de estos casos en estos 40 años del tema de la exclusión y la pobreza como una especie de puente entre el aquí y el allá el hoy y el ayer hablamos y escuché mucho el tema de exclusión social creo que voy a decir simplemente que es un fenómeno dinámico estructural multicausal multidimensional es una falla de los sistemas de integración ahora no hay que confundirse entre inclusión e integración en una investigación que yo hice sobre los empleados pobres en Israel nosotros llegamos a la estadística de que el 50% de las personas que se consideran personas en pobreza están integrados al marco laboral ok así que no hablamos solamente de integrar a la gente hablamos realmente de que es una práctica de inclusión y ahí desarrollé el el concepto de práctica prácticas sociales inclusivas que publicado documentado etcétera en diversas publicaciones científicas si podemos hablar de algo que es manifestaciones universales de la exclusión podemos hablar de cuatro manifestaciones la primera es el aislamiento social todas las comunidades excluidas tienen una manifestación muy clara de aislamiento social la segunda es la base estructural de los procesos de exclusión que es una deprivación o privación múltiple deprivation multiple deprivation la tercera que la puedo ver aquí la puedo ver en Europa la puedo ver en el Medio Oriente la puedo ver en África es la dependencia o sea la gente que realmente para cubrir sus necesidades básicas tiene que estar todo el tiempo dependiendo de otros y la última que es menos hablada que tiene que ver con la subjetividad de la exclusión son los procesos digamos que tienen que ver con las identidades las formas que la gente se autodefine que yo llamo de la internalización de la pobreza o la internalización de la opresión en donde estas comunidades internalizan las imágenes que son difundidas por las personas o por los gobiernos o por las sociedades que no son o es la forma que ellos ven al otro y de ahí en base a estas cuatro manifestaciones desarrollé este concepto de práctica social inclusiva que tiene que ver con cuatro principios el principio de la involucración o involvement que tiene que ver con y aquí en este congreso realmente vi cuánta gente eso es lo que me da más fe y esperanza en este en este continente cuánta gente está involucrada hoy en procesos y es una lástima que esto no sea más dialógico porque yo estoy seguro que ustedes tienen más cosas más interesantes o tan interesantes que contar de lo que ustedes hacen como los que estamos sentados aquí el segundo principio es de alianzas de cooperación igualitaria lo que yo llamo en inglés partnership pero es uno de los conceptos más usados mal usados y prostituidos porque mi banco en Israel también se considera que es partner mío ¿qué quiere decir partner? yo les doy mi salario ellos lo usan y me cobran a mí los servicios que hacen ellos piensan que eso es partnership partnership es realmente un aprendizaje mutuo en condiciones que son muy difíciles porque son condiciones de in equal power relations de relaciones me ayudan de desigualdad de poder o sea es lo mismo que está pasando aquí no es que ellos estén durmiendo es que el sistema este duerme a la gente si la gente no puede participar y no puede y solamente escucha todo el tiempo las cosas que nosotros tenemos para depositar por supuesto que los matamos o sea nosotros estamos ejerciendo nuestro poder a través del micrófono de esto y etcétera etcétera eso es partnership es tratar de construir sistemas de diálogo y de aprendizaje mutuo en relaciones de desigualdad de poder la tercera el tercer criterio es el criterio de defensa y promoción de los derechos sociales y la concientización ya me están diciendo que tengo solamente dos minutos así que yo todavía ni siquiera empecé a hablar con ustedes entonces voy a tratar de ver un poco para darles simplemente algo alguna sensación de las cosas que nosotros hacemos en Israel en la Universidad de Haifa para que vean la dimensión de las cosas que se están haciendo con este esta metodología que yo desarrollé en estos momentos este por ejemplo quiero quedarme con este un segundo porque vale la pena hacer esto es un grupo de habitantes residentes árabes y judíos que quieren hacer una un proyecto turístico comunitario y se están peleando por el narrativo nacional de cada una de las partes la Universidad intervino a través del departamento de geografía el departamento de la escuela de turismo los grupos de trabajo de teatro de teatro comunitario para elaborar negociar las diferencias que tenían sobre sus narrativos y traerlos a participar en el proyecto de ahí vemos la ciudad de Haifa etcétera me gustaría mostrarles otras cosas que hacemos como la academia del campus comunitario esto es otro de los grupos por ejemplo proyectos que tienen que ver con la inclusión cultural de determinados grupos étnicos que tenemos en la universidad a través de toda la parte de rescatar los tesoros culturales que ellos tienen pero quiero tener el último minuto simplemente para discutir o hablar de ustedes sobre cuáles serían las enseñanzas de todo esto que estoy haciendo en estos últimos años y pienso que la práctica de la inclusión y la solidaridad no es una práctica despojada de significado político proponer un discurso y una práctica inclusive y solidaria implica desafiar políticas que imponen la lógica de la marketización como respuesta a los procesos de exclusión y polarización social lógicas que sugieren que una economía basada en la competencia y responsabilidad social pueden solucionar problemas sociales complejos siendo justamente esas ideas las que están fomentando globalmente los conflictos que terminan socavando la volación la vocación humana de unirnos de compartir de ser solidarios quisiera terminar diciéndoles que en hebreo el término responsabilidad es aharayut que viene de la raíz ajer que quiere decir el otro o sea en definitiva cuando hablamos de responsabilidad estamos hablando del otro y esa es una responsabilidad que tenemos que asumir todos entender que estamos aquí no para nosotros sino para el bien común muchas gracias muchísimas gracias doctor buenas tardes gracias bueno yo soy un bicho raro en esta en este congreso porque soy un simple periodista yo no tengo recetas para nada no sé nada de todo esto que estos sabios cuentan yo simplemente observo la realidad e intento ayudar a cambiarla desde las páginas o desde la web del país del país de Madrid España supongo que lo conocerán lo que pasa que sí que les voy a contar algo de España no sé que tanta información tienen de cómo está España si siguen la situación en España quizás muchos piensen que España es el paraíso España vivimos estupendamente porque es uno de los diez países más desarrollados del mundo sin embargo les voy a echar un poco de jarro de agua fría si es el paraíso incluso hay muchísimos inmigrantes tanto latinoamericanos como africanos como de asiáticos que intentan llegar a España porque creen que eso es el paraíso y evidentemente para personas que están en situación de pobreza extrema o gran pobreza es el paraíso pero España no es el paraíso España ahora mismo sufre un desempleo es decir están en paro el 22% de la población en edad laboral es muchísimo es decir casi uno de cada cuatro personas en edad de trabajar está en paro hay miles de familias que todos sus miembros están en paro el padre la madre los hijos que tienen que vivir de los subsidios de desempleo a veces de la caridad o de las ONGs esa es la situación que hay en España que quizás desde aquí parezca maravillosa pero no como les digo el 22% de la población activa está en paro hasta hace cuatro años nosotros claro desde la prensa seguimos mucho el estado de opinión las diversas encuestas que hace el instituto de investigaciones sociológicas las que hacemos nosotros mismos los medios de comunicación hasta hace cuatro años el principal problema en España era el terrorismo sin ninguna duda padecimos durante 50 años el terrorismo feroz de ETA hasta que hace cuatro años ETA depuso las armas sus últimos años los últimos años del terrorismo de ETA fueron terribles porque causaron menos muertos pero ellos esta organización practicó lo que dio en llamar la socialización del sufrimiento es decir hasta hace unos últimos años antes de acabar el terrorismo iban a objetivos específicos políticos militares gente que ellos consideraban enemigos ETA en los últimos años de ETA socializó el sufrimiento nos metió a los periodistas a los políticos a los jueces funcionarios taxistas todo el mundo era enemigo de ETA y potencialmente podía ser asesinado por ETA de modo que por eso hasta hace cuatro años ETA era el principal problema de España en los últimos cuatro años el principal problema una y otra vez en todas las encuestas es el paro el desempleo y sobre todo esto es la cifra del 22% casi 23% es la última estadística de este de este mes de septiembre pero lo principal y más preocupante es que nosotros tenemos y padecemos en España el 48,3% de los jóvenes hasta 35 años considerando jóvenes hasta 35 años el 48,3% están en paro y no encuentran trabajo cuando es así que tenemos la generación mejor formada de la historia de España nuestros jóvenes son extraordinariamente valiosos tanto las familias como los contribuyentes la sociedad española se ha gastado mucho dinero en formar a estos jóvenes que muchos de ellos tienen una o dos licenciaturas es muy corriente en España eso que a lo mejor hagan una doble licenciatura en derecho y periodismo o en sociología y medicina yo que sé hablan dos o tres idiomas cosa que no teníamos los demás la generación anterior por lo tanto están súper bien formados súper cualificados y este 48% no encuentra trabajo se tiene que ir a Alemania a Italia a Inglaterra Estados Unidos muchos vienen también aquí a América Latina a México Argentina Venezuela esa es la situación que tenemos en España de modo que nada maravillosa aquí estoy oyendo hablar de responsabilidad social y de todo esto y la verdad es que tengo un poco de envidia porque este concepto en España no lo manejamos no sabemos allí tenemos un capitalismo feroz y brutal y salvaje capitalismo puro y duro los bancos digamos que es el principal motor económico financiero son despiadados y no conceden ni un crédito a nadie ni nada hasta hace dos años o tres los bancos expulsaban a la gente quizás lo hayan visto porque fue un movimiento que hubo en España fortísimo expulsaban a la gente de sus casas porque no pagaban la cuota mensual de la hipoteca les daba igual echar a hombres mujeres niños parados o no llegaba allí la policía con el secretario judicial y los echaban de su casa a la calle tuvo que ser la sociedad civil la sociedad civil organizada en grupos espontáneos y tal la que creó una cosa que era la plataforma antidesahucios gente de voluntarios de la calle no organizados que se tuvieron que parapetar delante de las casas en Madrid por ejemplo había diariamente diez o doce desahucios diarios se echaba a la gente sin piedad llegaba al banco allí el apoderado del banco con la policía el secretario judicial y iban a la calle sin contemplaciones lo que les pasara a continuación daba igual claro tenían que ser las organizaciones sociales las que se ocuparan de buscarle alojamiento a estas familias afortunadamente estas organizaciones cívicas que superaron a los partidos clásicos los partidos clásicos en España son el partido popular la derecha partido socialista centro izquierda izquierda unida izquierda moderada esos son los tres partidos digamos importantes que hay en España ninguno de estos tres partidos supo dar respuesta adecuada a estos problemas que se generaron por la aguda crisis que se desató en España y por el terrible y despiadado sistema capitalista tuvieron que ser las organizaciones cívicas las que movilizaran a la gente afortunadamente parte de estas organizaciones cívicas han ido incorporándose a la vida política la actual alcaldesa de Barcelona Ada Colau era la líder de la plataforma antidesahucios de Barcelona es decir era la cabeza visible de esos grupos ciudadanos que tenían que ir a las puertas de las casas a frenar los desahucios y recibían porrazos de la policía y había follones allí cada vez que había un desahucio esta señora que no era política era una líder vecinal que decidió luchar para impedir los desahucios es actualmente la alcaldesa de Barcelona segunda ciudad más importante de España la alcaldesa de Madrid es Manuela Carmena una juez tampoco era política era una juez defensora de los derechos humanos y defensora de las causas de los pobres y de los excluidos es la alcaldesa de Madrid de modo que para mí hay esperanza que quienes se ocupan de los pobres y los excluidos vayan entrando al sistema político y desbordando al sistema político tradicional que no había sabido dar respuesta por eso digo que esto de la responsabilidad social me encanta porque es la primera vez que lo oigo allí no se habla nada de esto las empresas van a sus ganancias y punto venden como responsabilidad social por decirlo de alguna forma las fundaciones que tienen que en realidad las fundaciones son un rollo como decimos en España un cuento para no pagar impuestos tienen que pagar impuestos x por ciento de impuestos o bien me paga usted estos impuestos o bien a través de una fundación pues yo que sé crea un parque o hace no sé qué historia pero nada es gratis o sea las empresas y los bancos nada los bancos por ejemplo ahora mismo tenemos a los principales directivos de Bankia quizás por aquí les suene supongo Bankia es la tercera entidad en importancia en España detrás del BBVA y el Banco de Santander la tercera entidad bancaria importante es Bankia Antigua Caja Madrid sus principales directivos están encausados por corrupción Rodrigo Rato que era el presidente de Bankia y director general del FMI está encausado no está juzgado todavía pero está encausado por blanqueo alzamiento de bienes y evasión de capitales la justicia dirá si sí o si no pero de momento Rodrigo Rato está encausado y como él otras decenas de directivos de Bankia que negaban créditos a los emprendedores a los jóvenes expulsaban a las familias de sus casas porque no pagaban la hipoteca y sin embargo estos señores se gastaban decenas de millones de euros al año con tarjetas Black tarjetas de crédito sin control donde pagaban comidas gastos de viaje saunas en fin cosas muy importantes no había dinero para emprendedores ni para pobres pero sí para ganárselo en comidas viajes saunas trajes cosas así no muy importantes de modo que esa es la situación que hay en España ¿no? ahora mismo desde la prensa a la que yo pertenezco tenemos un poco resuelta la crisis esta de los desahuciados que más o menos lo hemos encarrilado hemos sacado los colores a los bancos y a los fondos buitre propietarios de las viviendas después de sacarle los colores y esta movilización social que se produjo ahora estamos luchando por recuperar la universalización de la sanidad que era un derecho que había en España y que estaba reconocido por la constitución el gobierno del partido popular hace dos o tres años decidió quitar el derecho a la asistencia sanitaria a los inmigrantes que no estuvieran regularizados dejando fuera de la atención sanitaria a cientos de miles de inmigrantes han tenido que ser asistidos durante estos dos o tres años con organizaciones no gubernamentales como médicos del mundo y organizaciones sociales diversas porque en la sanidad pública no se les atendía pese a que en la constitución española se garantiza el derecho a la asistencia universal a cualquier persona que resida o que esté de paso en España de modo que ahora una de las causas que tenemos por la que estamos luchando desde la prensa por lo menos la prensa o el sector más progresista es porque se devuelva la asistencia sanitaria a los inmigrantes de modo que hay muchas causas sociales que tenemos en España pese a ser el décimo o un décimo país más rico del mundo no sé si tengo más tiempo o acabamos para que haya turno de preguntas que no quiero aburrirles vale gracias muchísimas gracias Jesús le vamos a dar la palabra al licenciado Nelson Díaz Cáceres bueno buenas tardes para todos creo que hemos visto un muy buen abanico de casos hasta el momento el cual yo voy a consolidar en dos minutos para luego hacer mi presentación hemos hablado del ser humano hemos hablado de la realidad acabamos de tener un ejemplo de inequidad perfecta solo te quiero recordar que y no doy exactamente el dato el banco más importante de tu país maneja supuestamente la política más grande de responsabilidad social de este planeta ellos se sienten los abanderados en el planeta y pues obviamente traen sus resultados a América Latina nosotros no somos una universidad tan grande como la que tú planteabas somos una universidad de más o menos 12 mil estudiantes en donde se enseña negocios ese es el eje central entonces si hemos hablado del desarrollo del ser humano yo voy a hablar del empresario o sea el otro rol fundamental porque creo que varios de ustedes tienen la duda de cómo poder llegar a un tema de emprendimiento cuando les decimos a nuestros estudiantes de pre maestría o alumnos de doctorado y yo les hablo sobre emprendimiento ellos siempre están pensando en una misma finalidad y es el tema del desarrollo y del valor económico no más por encima de todo y yo les quiero contar que es peor de catastrófico en Colombia somos uno de los países con el mayor coeficiente y de inequidad creo que ustedes lo saben le ganamos a México somos los primeros creadores de empresa pero antes de cuatro años hemos quebrado el 95% de las empresas entonces somos los mejores empresarios los mejores emprendedores pero los máximos quebradores de empresa más o menos para que veamos una realidad en la cual está atónita el día a día de nuestro país viéndolo desde esa óptica mi propuesta fue armar una línea en lo que tiene que ver cómo se relaciona la gerencia social la RS obviamente empresarial ahí le colocamos apellido el tema del emprendimiento social y poder llegar a visualizar que hay otro tipo de formas de hacer negocio de hacer negocio viable y pues obviamente en un mundo capitalista de obtener los recursos suficientes si yo lo miro la crisis moderna es latente en todo el planeta o sea el tema de inequidad es lo más fuerte que se está viviendo si le preguntamos a los americanos cuál es el problema más grande a los latinoamericanos perdónenme cuál es el problema más grande la gente no nos va a decir qué es el desempleo y creeríamos que ese es el tema central la gente nos está hablando es de prácticas de negocios es muy extraño y el tema radica es por otro lado hoy en día pues vivimos un tema de capitalismo en donde los países ya no son la base de la sociedad ni la base de la riqueza la base de la riqueza y de la sociedad la tienen ¿quién? los empresarios o sea son ustedes los llamados como tal a armar un nuevo concepto de desarrollo y podría ser un nuevo concepto si lo queremos pensar sostenible en que estamos enfocados nosotros como seres humanos en valores en principios en una cultura y es la misma que viven las organizaciones modernas cualquiera de las empresas donde ustedes laboran tiene exactamente unos principios llámelo honestidad llámelo transparencia llámelo lealtad cámbienle los valores y esos valores nosotros también los aprendimos hasta los siete años de edad ¿no? de aquí en adelante ya no tendríamos nada que hacer hemos abordado el camino por temas de RS esa gerencia social surgió por allá en los 60 creo que tenemos pues al padre de la gerencia y pues al gurú de la RS que es Bernardo Klisberg y con ese nacimiento de la gerencia social y de la responsabilidad social se da una serie de cambios el tema de la RS no es del siglo XXI por allá Friedman planteaba que maldito sea el público yo he creado mi empresa para mis accionistas y todas las empresas del siglo XX fueron creadas para eso ¿no? para obtener recursos económicos hoy en día la relación es totalmente diferente entonces permítale ganar al resto de sus grupos de interés a sus proveedores a los hijos de sus proveedores que la relación empresa-familia la relación empresa-estado la relación empresa-ONG sea viable para toda la comunidad entonces es un tema de gana-gana de ahí nos fuimos a un tema de responsabilidad social corporativa porque las empresas se nos quebraron en la década de los 90 si ustedes lo recuerdan y entonces a falacia tan fuerte que hacer en ese momento para poder mejorar las condiciones de la apuesta que se hicieron esos accionistas en obtener como tal las nuevas empresas y pues vivimos en un mundo en donde yo podría plantear que la definición perfecta se llama responsabilidad social-económica respetuosamente con mis colegas vivimos en un afán de lucro ¿no? en un afán de necesidad hoy en día la basura en el planeta es más alta en tecnología que la misma basura que nosotros sacamos en las ciudades de América Latina es mayor cantidad los escombros que la misma basura que depositamos díganme ¿a dónde va a parar todo eso? no sé si lo podríamos plantear como una economía circular ¿cómo volver a la realidad de las cosas? es bastante difícil como tal para el empresario esto tiene que ver entonces con el management ¿no? tiene que ver con un tema específico de gestión por procesos pero las organizaciones siguen trabajando por procesos de manera funcional entonces yo hago hasta lo que me corresponde y de ahí en adelante o lo maneja otro departamento otra área pero lo hemos definido como procesos y los hemos transversalizados en lo que hemos denominado gobierno misional y apoyo y todas las organizaciones la tienen o sea eso es claro como tal y evidente aquí surge una propuesta muy interesante que también escuché y es ¿cómo desarrollar el recurso intangible? y están las marcas están las patentes todo lo que nosotros queramos pensar está el buen nombre de las organizaciones pero ¿cómo gestiono el recurso de mi organización? el capital humano no el estructural bueno el relacional que estamos haciendo hoy unos con otros o sea ¿cómo hacer que la gente sea feliz en su organización? ¿cómo hacer para que esa productividad mejore que es en última instancia lo que está buscando como tal el mundo moderno? a partir de eso pues tiene que haber un tema con grupos de interés esos grupos de interés divididos o internos o externos que le estamos proponiendo nosotros al empresario oiga primero diga cuáles son pero son diferentes mis grupos de interés dentro de la academia son muy diferentes a los grupos de interés de la prensa como tal en España ¿qué se estaba haciendo hasta ahora? se tomaban los mismos grupos de interés y se evaluaban entonces internos los colaboradores los accionistas del sindicato ¿qué le decimos al empresario? oiga usted mismo pondere priorice evalúelos diga cuál es el más importante a partir de eso mejorelos y comuníquelos en últimas se me vuelve el famoso ciclo del PHVA ¿no es cierto? entonces llegaríamos a un punto en donde no solamente hacemos la base del desarrollo que es el tema legal y eso no me hace socialmente responsable sino que voy a llegar a un tema de multi-stakeholders o sea en donde voy a poner a hablar a unos con otros ¿cómo así unos con otros? claro a mis proveedores diciéndoles cuáles son las necesidades del agua que yo quiero o el tipo de vaso o mirar la cadena de valor o ver si trabajaron madres cabeza de familia y entonces doy ese ejemplo contratamos madres cabeza de familia o madres solteras como lo podríamos también ya hay padres cabeza de familia y entonces no miramos las condiciones en las cuales si se enferma el hijo si la abuela no lo cuida si la vecina no está quién lo lleva al colegio y entonces hay unos temas de indicadores que lo podríamos referenciar con lo que muchas empresas le han denominado balance social llegaríamos a un tema central que para mí es relativo y obviamente fue parte de mi proyecto doctoral que es el tema de creación de valor compartido que también se lo escuché hace un momento a Jorge esa creación de valor compartido que propone el profesor Porter que algunos dicen que es el refrito del tema de la competitividad que ya se agotó tiene un objetivo central y es oiga ya no integre la RS la empresa con la sociedad sino ahora integre la sociedad con la empresa suena diferente ¿no? o sea deje que entre las personas que están cerca de su organización permita que sus grupos de interés tomen decisiones no eso es muy difícil pero entonces permítales que ganen permita que obtengan ventajas competitivas en el mercado a partir de eso tendríamos que señalar otro de los ítems que son muy importantes y es el desarrollo de la confianza yo doy siempre el ejemplo muy tonto ¿por qué dejo mi carro en la calle y le entrego las llaves a una persona? ¿por qué le entrego las llaves de mi apartamento a la persona que hace como tal el servicio de seguridad y me voy tranquilo en mi trabajo? por un teca más que se llama confianza mídela evalúela es bastante difícil en una organización o sea poder medir temas de confianza porque ¿a dónde voy a llegar? a algo que se denomina reputación e innovación eso es lo que están buscando las empresas ¿no? o sea todos queremos trabajar para las mejores empresas las empresas quieren tener a sus mejores colaboradores las empresas quieren tener una ventaja competitiva frente al mercado internacional de ahí se va a desarrollar lo que todos estamos en este momento hablando con el planeta el tema de la sostenibilidad no es el planeta que se acabó es la raza humana que no puede perdurar en este momento consumimos planeta y medio 1.5 veces imagínense que va a quedar en mi caso para los hijos de mis hijos imagínense que va a quedar para sus hijos si estamos consumiendo todo ese planeta cada vez tenemos mayor felicidad ¿no? y podemos tener el mejor celular el de moda el de mayor tecnología ¿y qué pasó con todos los otros que existieron antes? ¿eso a dónde fue a parar? creo que ninguno lo preguntamos ¿no? o sea volver en ese tema de economía circular que es hasta de los años 70 80 no es del todo incierto en este momento tendremos que volver a unir entonces unas prácticas de RS un tema de gerencia social para llegar a lo que hoy hoy en día propone uno de los multimillonarios más grandes del planeta voluntariado corporativo entonces Bill Gates pues obviamente ya no necesita tanto dinero le ha propuesto a sus colaboradores oiga haga voluntariado corporativo este es un emprendimiento social pero ese voluntariado ese voluntariado corporativo no es después de su jornada laboral no es en los días de descanso o sea usted me da dos horas para trabajar con comunidad tres horas con población para generar nuevos recursos pero yo también se los dono desde mi organización imagínense o sea definitivamente seguimos en el tema de ganar ganar papel del estado es una política pública deficiente en toda américa latina si yo lo miro y lo consolido años 60 nuevamente gerencia social temas de responsabilidad social y temas de políticas públicas que lo venimos abordando a través de enteras generaciones y es muy difícil de poderlas como tal construir que le proponemos al empresario empodere y delegue pero es mucho más fácil vigilar la gerencia en el siglo 20 era una gerencia de vigilancia yo le digo qué hacer y usted obedece la gerencia del siglo 21 le hace una propuesta totalmente nueva si yo escucho pero yo también como tal propongo no puedo estar 10 horas 12 8 en la oficina todo el día y no ser productivo o estar 30 minutos y ser totalmente improductivo y ser totalmente productivo que es lo que está buscando una organización productividad suena muy a feo pero es que vivimos en un mundo en el que todos lo hemos definido como capitalismo concluyendo tendríamos que llegar a la óptica de lo que es el emprendimiento social ¿por qué? porque las empresas son la base ética de los negocios si una empresa hace buenos negocios como tal se desarrolla en el tiempo tiene perdurabilidad tiene credibilidad tiene imagen desde esa óptica tendríamos que pensar tres ítems fundamentales ¿cuáles son los principios? ¿cuáles son los instrumentos? ¿y cuáles son los indicadores? basado en esa relación yo siempre le digo pues obviamente a mis estudiantes o a los empresarios a los que nosotros intervenimos si no existe indicadores de gestión no se puede medir si no los mido ¿cómo puede existir los indicadores al tiempo? muchas gracias licenciado Cáceres muchísimas gracias por su exposición es licenciado en administración de empresas y presidente de la confederación argentina de mutualidades bienvenido Alejandro muchas gracias bueno antes que nada les comento que tuve un pequeño percance que el trabajo en pendrive que tenía se ha roto así que no vamos a poder compartirlo por eso hice una ayuda de memoria a la vieja usanza recién comentaba con mi amigo Babestrello porque me toca hablar sobre cómo impacta cómo impacta la responsabilidad social en las mutuales y decíamos los valores los principios que tiene el mutualismo y que tiene el cooperativismo es la sabia que pasa por ese cuerpo y que es lo que mejor genera el compromiso social con la responsabilidad social vale decir que para nosotros es un hecho natural es una cuestión genética en la vida de estas instituciones me gustaría contextualizar para que podamos comprender cómo impacta la responsabilidad social con algunos números en el caso de las mutualidades con factores económicos sociales y políticos ustedes saben que en Argentina hay 4.850 mutuales hay casi 5 millones de mutualizados hay 2.600.000 personas que reciben la salud de la mano de una mutual o de una cooperativa y entre las mutuales y las cooperativas aportamos el 10% al Producto Bruto Interno de la República Argentina en el plano político estas organizaciones en primer grado son mutuales en segundo grado son federaciones y en tercer grado son confederaciones en Argentina hay 3 confederaciones que lideran todo el mutualismo de esta república la confederación que me toca presidir cuenta con el 85% de la representatividad del sector y el otro 15% restante está en manos de las otras dos confederaciones ahora bien tendríamos que hacer un análisis también del contexto internacional ustedes saben que en el mundo hay 200 millones de personas que están desempleadas en concordancia con los panelistas que estamos conversando sobre este tema hay mil millones de personas que están en estado de vulnerabilidad una de cada siete personas muere de hambre y acá aparece la economía social fíjense en que nace en el siglo XIX y se va consolidando en el siglo XX y XXI casualmente cuando se incorporan las mutuales y las cooperativas a este nuevo esquema y ustedes me dirán ¿qué tiene que ver esto estos números internacionales con la responsabilidad social para las mutuales? y la respuesta es muy simple y la dio recién el periodista español que nos visitó y que hizo una gráfica muy importante de la realidad española y si tuviese que sintetizarla diría que la crisis española obedece al capitalismo salvaje al mismo capitalismo que tuvimos nosotros en la década del 90 en la Argentina y que lo padecimos y precisamente las mutuales las cooperativas están en la antípoda de ese capitalismo están en el trabajo colectivo en el trabajo en conjunto en la economía de grupo y a partir de todo eso se hace o se conforma lo que denominamos comúnmente la economía solidaria me gustaría decirles también que creo que es la parte más importante dentro de los números internacionales que hay 800 millones de personas en el mundo que trabajan para y por la economía social no es un número menor comparado con los anteriores y eso demuestra que es un movimiento que está trabajando todos los días por crecer ¿cómo impacta o cómo podríamos medir los factores en este caso en Argentina del impacto de la responsabilidad social en las mutualidades? podríamos señalar por ejemplo el factor trabajo en el mutualismo ustedes saben que no hay empleados en negro hay empleados que están registrados hay empleados que cobran lo que corresponde cobrar de acuerdo a las convenciones colectivas correspondientes y fíjense que en el caso de las confederaciones de mutualidades que somos la parte paritaria patronal que representa a la parte patronal de las mutuales cuando tenemos que discutir las escalas salariales las hacemos con dos variables fundamentales en el caso del punto de vista del empleador decimos hay que pagar sueldos conforme la estructura de costos de la organización pero siempre respetando la necesidad del trabajador en el caso de las mutualidades el trabajador es un factor sumamente importante porque es el nexo entre el asociado y el servicio así que el mutualismo tiene un respeto fundamental por el trabajador también tendremos que hablar sobre las licencias para operar y las reglamentaciones el mutualismo no puede empezar a trabajar hasta no obtener su matrícula y la matrícula es otorgada por el instituto nacional de sociativismo y economía social y los reglamentos que abarcan cada servicio cada producto esos reglamentos son aprobados por el INADES y hasta que no estén aprobados el mutualismo no puede llegar ni con un servicio ni con un producto por supuesto que luego viene el control de calidad y el dejó control de calidad lo hace el asociado a través de los distintos organismos que tiene el mutualismo que es el reclamo del consejo directivo el reclamo de la junta fiscalizadora y el reclamo en la asamblea cuando hablamos de generar una gestión transparente ustedes saben que hace más de una década el mutualismo no aportaba por lo general datos datos estadísticos informaciones está abusente en ese sentido y es una crítica hace en esta década y hace los últimos años fundamentalmente el mutualismo tiene que hacer continuamente reportes reportes a su organismo natural de fiscalización que es el INAES reportes ante la unidad de información financiera reportes ante la administración federal de ingresos públicos reportes ante la superintendencia de seguro superintendencia de la salud el ministerio de trabajo y otros organismos más del estado y hay una parte del sector que no interpretaba de que estos reportes son necesarios y tenemos que mostrar todo lo importante que somos hemos vivido prácticamente en ausencia de esos datos no lo hemos mostrado y a veces pagamos consecuencias muy caras cuando una parte de la sociedad una parte de la comunidad no cuenta con datos ignora lo que hace ese sector y ocurren cosas desgraciadas que también obedecen al capitalismo salvaje como por ejemplo ahora que hay bancos hay dos bancos muy importantes en la República Argentina que han cerrado sistemáticamente la cuenta corriente bancaria y las entidades mutuales llámenle ignorancia llámenle alevosía o llámenle alguna actividad esprofesa que están buscando algo que el sector tiene y que no les conviene pero es importante que los datos que tiene el sector que los haga públicos porque créanme que son muy relevantes muy importantes y son dignos para mostrar cuando hablamos de la participación en causa de interés público no es un tema menor el hecho de que en el país fundamentalmente al norte al sur hay personas que reciben la salud de la más dura entidad mutual y si no fuese por estas entidades no podrían obtener servicios de salud porque no llegan ni el estado y tampoco llega al sector privado por los motivos que no hace falta abundar en esta exposición pero no llega y está la mutual presente en ese sentido lo propio ocurre por ejemplo en pueblos y en localidades donde el servicio de luz energía eléctrica agua comunicaciones llega solamente de la mano de una cooperativa porque si no ese pueblo esa localidad no tendría luz no tendría agua no tendría comunicaciones ahí me tocó recorrer todo el país pero fundamentalmente la provincia en la cual yo vivo que es Córdoba y también Santa Fe donde mayor es la mayor población de entidades mutuales que prestan servicios de ayuda económica y créanme que en las instalaciones deportivas recreativas y culturales que hay en el interior del interior la única forma de ser sostenida y financiada es a través de una entidad mutual esas instalaciones son las que abrigan a los niños a los jóvenes a las familias a los adultos mayores todos los días y le dan servicio sin costo porque lo subvencionan las entidades mutuales ahí también hay responsabilidad social cuando hablamos también de responsabilidad social estamos hablando también del impacto en el medio ambiente los dirigentes tenemos que tener en claro que cada decisión que tomamos cada decisión que tomamos tiene un impacto inmediato en el medio ambiente y o en el factor económico y o en el factor social y o el factor político es fundamental que tengamos en cuenta en el caso del mutualismo de que cada curso que se haga cada charla que se haga también se incorpore y esto es una crítica para nuestro sector el medio ambiente porque es la forma de preservar las futuras generaciones también otra forma de medir el crecimiento en cuanto al compromiso social en nuestro sector es medir cómo nos comportamos con la mujer la responsabilidad que tenemos ante la mujer el respeto de la mujer este es un movimiento el mutualismo y el cooperativismo donde hay ausencia de mujeres y donde muchos años hubo ausencia de mujeres hay una nueva generación dirigencial tanto en el mutualismo como en el cooperativismo que creemos imprescindible imprescindible la participación activa de la mujer la mujer como dirigente la mujer como asociada la mujer como luchadora dentro de nuestro sector es así que hemos bajado desde la Confederación Argentina de Mutualidades la política a nivel federativo para que se constituyan en cada federación del país comisiones de mujeres para formar dirigentes femeninos y que puedan llegar a ocupar los cargos más importantes a nivel federativo y a nivel confederativo lo propio ocurre con la juventud fíjense que en América Latina el 25% de la juventud de América Latina no tiene trabajo y también falla en la parte educativa estamos convencidos estamos convencidos que aquel joven que se desarrolla en el marco de la solidaridad están diciendo que faltan dos minutos ya terminamos en el marco de la solidaridad estamos convencidos que va a generar una juventud mejor y esa juventud mejor se va a contraponer con este 25% que desgraciadamente no tiene una exerción en el campo de educación y no tiene una exerción en el campo laboral hablamos también del mutualismo escolar créanme que este no es un tema menor y lo estamos tomando con muchísima seriedad y ustedes me dirán mutualismo escolar hay temas más importantes que este yo les puedo decir que sí hay temas importantes pero este también es un tema importante fíjense en que tratando de que los jóvenes que los niños crezcan con los valores de la mutualidad o del cooperativismo estamos lagrando una dirigencia una dirigencia que el día de mañana seguramente va a ser un dirigente empresarial un dirigente universitario un dirigente cooperativista un dirigente político pero seguramente va a ser un dirigente que va a trabajar con compromiso social tal vez no sea ese dirigente mutual y cooperativa pero va a ser un dirigente con compromiso social en Córdoba hemos capacitado a 600 docentes en dos años 600 docentes en mutualismo y cooperativismo para que precisamente sean el vehículo los promotores del mutualismo y cooperativismo ante los jóvenes y ante los niños con relación a los vínculos con el Estado tenemos que decir que la agenda el mutualismo en la agenda pública depende del humor de cada gobierno y eso también es culpa nuestra es culpa nuestra porque si nosotros cumplimos con los preceptos del mutualismo y trabajamos con compromiso social en el marco de la responsabilidad social seguramente seguramente que vamos a lograr un sentido de pertenencia si logramos sentido de pertenencia vamos a lograr visibilidad y si logramos visibilidad seguramente despertamos un interés automático en la clase política y vamos a formar parte de la agenda pública del Estado en forma automática por último les quiero decir que una forma de lograr un sistema sustentable un mutualismo sustentable es pensar que en el cumplimiento de los preceptos mutuales de los valores mutuales y fundamentalmente en el compromiso dirigencial de servir siempre digo que el dirigente mutual el dirigente cooperativista cuando se está afeitando la mañana tiene que pensar ¿a quién voy a servir hoy? el que no piense eso evidentemente se equivocó de profesión decía Tagot un filósofo al cual yo lo reconozco mucho decía yo soñaba yo dormía y soñaba que la vida era alegría desperté y vi que la vida era servicio serví y vi que el servicio era alegría muchas gracias muchísimas gracias Alejandro la verdad que cada una de las exposiciones han sido brillantes extraordinarias nos ha permitido intercambiar las experiencias de cada uno de los países en algunos lugares avanzar un poquito más o tendrán un trabajo mucho más allanado en otros estamos dando los primeros pasos pero lo importante saber es que para lograr una supervivencia como decía Lali cuando le tocó inaugurar este congreso una supervivencia de la humanidad necesitamos que la responsabilidad social comience a ser y estar dentro de las agendas públicas no solamente de los gobiernos sino de la sociedad en su conjunto muchísimas gracias me hubiese encantado darles la oportunidad de hacer alguna pregunta pero bueno la organización nos dice que no podemos hacer lo que tenemos que cerrar muchísimas gracias gracias